Como una muestra más de la cooperación entre la Universidad Central del Ecuador y la Embajada de la República de Corea, se donó un nuevo material de lectura y audiovisual que incluye libros, revistas, CDs, multimedia que se suman al amplio espacio Markerspace, denominado Rincón de Corea, y a su fondo bibliográfico que reúne más de 2.000 títulos disponibles. Es un espacio de promoción de la cultura, historia y literatura del país asiático, alojado en el Centro de Información Integral de la Universidad, que cuenta con instalaciones para exposiciones de objetos, lectura, videos, material de audición y facilidades para videoconferencias. El rector Fernando Sempertegui recibió al embajador en su primera visita a las instalaciones del centro, resaltó la relación que ha edificado con la Embajada de la República de Corea hacia una aproximación entre la academia y la cultura coreana. Con el objeto de desarrollar programas de vinculación social y de investigación en la zona de Calderón, el rector de la Universidad Central del Ecuador, doctor Fernando Sempertegui, suscribió un convenio marco de colaboración con la socióloga Yasmín Vargas, administradora zonal de Calderón del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Con el objetivo de conocer la respuesta inmune luego de la vacunación, el personal del Instituto de Investigación en Biomedicina y Biomed de la Universidad Central del Ecuador realiza la extracción de sangre a funcionarios del Hospital General Docente de Calderón que han sido parte del proceso. Con los resultados, se pretende verificar el nivel de anticuerpos generados luego de la segunda dosis de la vacuna. La directora Lucy Valdeón explicó que en Ecuador se suministran varias marcas de vacunas con diferentes capacidades de generar defensas en el organismo, por lo que resulta importante hacer un seguimiento sobre la efectividad. Como parte del proyecto, se contempla realizar el test a aproximadamente 1.000 funcionarios antes y después de haber recibido cada dosis. Esto ayudará a conocer de forma científica cómo responde el sistema inmunológico a lo largo del proceso de inmunización. La Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador ofertará un nuevo programa en posgrado de especialidad en cirugía oral, tras la aprobación por el Honorable Consejo Universitario. Guillermo Lanas, cirujano maxilofacial, docente y coordinador de esta especialidad, señaló que se trata de un nuevo programa en respuesta al rediseño que separa los programas de cirugía maxilofacial y cirugía oral. Esta nueva especialidad tiene una duración de dos años y se centra en la parte clínica de los nuevos materiales y procedimientos de quirófano a nivel de la cavidad oral o bucal. La Universidad Central del Ecuador presentó una primera edición de los resultados del Laboratorio de Políticas Públicas. En esta ocasión se presentaron miradas alternativas al tema carcelario con propuestas desde los estudiantes de séptimo nivel de la carrera de Ciencias Políticas. Tal como lo mencionó Jorge Núñez, director de Caleidos e invitado al laboratorio, las cárceles tienen grandes puertas para entrar y pequeñas para salir. Este laboratorio está impulsado por la docente Katiuska Kinn de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación realizó de forma virtual la sesión solemne por un año más de vida institucional. El PHD Guillermo Terán Acosta, decano, indicó que hace 93 años la facultad se situó en el horizonte de la formación de docentes. Esas raíces se han fortificado y afianzado a través del tiempo para construir una educación que dirige al pueblo en beneficio de su mismo pueblo. Durante el evento se destacó el trabajo y los avances de esta dependencia académica en medio de la pandemia. La centenaria Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, ahora denominada Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, celebró sus 164 años de vida institucional con una sesión solemne. La ingeniera Cecilia Flores de Cana mencionó los resultados que la facultad ha logrado en los últimos años en academia, investigación y vinculación con la sociedad. Entre ellos, el que todas las carreras han implementado los rediseños curriculares, los laboratorios se han potenciado con tecnología de punta y han preparado su oferta de servicios para entidades públicas y privadas. El doctor Fernando Semperte Guiontaneda, rector de la Universidad Central del Ecuador, indicó que nuestra universidad está plenamente movilizada. Esta facultad tiene, sin duda, una presencia muy aleccionadora. Ha sembrado otras facultades y otras carreras. Esta facultad continúa siendo luminosa en la construcción de los campos de la ingeniería en la Universidad Central del Ecuador, comentó la primera autoridad de la institución. El rector de la Universidad Central del Ecuador, doctor Fernando Sempertegui, fue invitado por RTU para tratar sobre la situación sanitaria en el primer trimestre de 2021. Dijo que el aumento de defunciones es significativo en comparación a los datos de 2020. Solo en marzo de este año, existen 4.000 muertes en exceso respecto al número que arrajó marzo de 2020. Propuso que el proceso de vacunación se centre principalmente en los barrios y parroquias donde existe mayor transmisión e incidencia del virus. Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial presentaron seis prototipos de máquinas y herramientas para la producción post-cosecha y gestión comercial de las actividades de la agricultura familiar campesina. Son diseños e instrumentos ideados para el agroecuatoriano, tomando en cuenta su diversificación productiva, realidad geográfica y dinámica local. Estos proyectos son desarrollados por Taller 5 de la carrera en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El posgrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador realizó una charla en la que participó el jurista Juan Antonio García Amado, docente de la unidad académica, quien aportó con una guía sobre los casos poco comunes ante los tribunales. Expuso un caso complejo que lo denominó caso termoeléctrico, referente a un aparato o caldera que sirve para dotar de agua caliente a una vivienda pero que causó conflicto al colocarla en un área común y no privada. Explicó que la mejor estrategia del abogado es presentar el caso bajo los principios morales favorables al demandado, para lo cual recomendó que el abogado defensor debe informarse eficazmente sobre los temas en conflicto. Continúa la oferta académica virtual de la UCI. El Sistema Integrado de Bibliotecas desarrolló la primera edición virtual de la Fiesta Internacional del Libro 2021. El posgrado de la Facultad de Jurisprudencia realizó las jornadas académicas, la pandemia de COVID-19 y la respuesta del Estado ecuatoriano. La Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas realizó las primeras jornadas de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. La Facultad de Ciencias y el Instituto de Etnociencias desarrollaron el webinar sobre modelación matemática. La Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas, la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, efectuaron el conversatorio Análisis de la Nueva Normativa sobre Lavado de Activos. La Universidad Central del Ecuador y la Armada del Ecuador desarrollaron el curso Ecuador y el mar La Mirada Hacia lo Propio, con el tema Cultura Marítima y Subacuática. El Instituto Académico de Idiomas de la Institución, el Instituto Kinseijong Kito y la Embajada de la República de Corea en Ecuador organizaron la Conferencia Mar del Este, el nombre desde el pasado, del presente y para futuro. Y la Universidad Central del Ecuador junto a Radio Universitaria realizaron una campaña para incentivar a la lectura con recomendaciones de la comunidad centralina. La Universidad Central del Saudiacking y la Perla. La Universidad Central del Ecuador y la Comunicat ingresa a la��osa placer. Gracias por ver el video.